Este es para los mediocres y el día sábado acompañó a los más mediocres, a los innombrables dueños de casa ¡Somos grandes! ¡Viva Chile Mierda! De pronto se viene a comparsa, a llegar De pronto se oye pedir Un grito de bulla y fervor popular De gana y de corazón, dice el bombo ¡Chileo! 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 ¡Chileo de corazón! Salta en la barra y dale al amor ¡De Chileo a cerca! ¡Más fuerte! ¡Chileo! ¡Chileo! ¡Chileo de corazón! Salta en la barra y dale al amor ¡Chileo a cerca! ¡Por la mierda! ¡Arco de mierda! ¡La Chile sabe! ¡Greis un concurso! ¡Para Chile sabe!